Hola queridos amigos de Android World Bolivia nuevamente con todos ustedes en esta ocasión para traerles un nuevo vídeo del canal donde vamos a estar analizando lo que significan los super wallpapers de la marca Xiaomi en la capa de personalización de MIUI 12 en este caso pues como tú puedes ver tenemos lo que significa ya instalada esta versión y pues si me dejas probarlo por acá como puedes ver por ejemplo en este wallpaper lo que hace es tener un movimiento interesante dentro de lo que significa las figuras geométricas que nos propone este wallpaper. ¿Te interesa este vídeo? no te vayas que nos vemos después de la intro bueno queridos amigos una vez que retornamos de la intro pues comentarles que la instalación de estos super wallpapers en este caso es bastante sencilla en este caso yo estoy trabajando con un dispositivo obviamente de la marca Xiaomi en este caso hablamos de un Redmi Note 8 Pro y pues ustedes entenderán que no es un dispositivo tan tan de última generación hablamos de que este dispositivo ya tiene aproximadamente un año en el mercado entonces es compatible con lo que significa las diferentes actualizaciones que ha tenido la capa de personalización, para poder nosotros instalar lo que significa los super wallpapers, van a descargar los archivos que les dejo justamente acá abajo en la descripción del video son tres archivos y pues lo que van a hacer ustedes, reitero es descargarlos, una vez que los tengan, vamos a ver yo obviamente ya los tengo acá, son estos tres archivos, dos de ellos obviamente son los APKs que nos propone la marca Xiaomi y por último tenemos la aplicación de wallpaper, lo único que tienen que hacer ustedes es instalar estos tres archivos, hacerles mención por si acaso que una vez que ustedes instalen estos tres archivos, no les va a salir ningún icono, estos archivos prácticamente están incrustados dentro del sistema, es decir, no van a encontrar un icono de la aplicación wallpaper, no van a encontrar un icono de la aplicación wallpaper montaña, ustedes simplemente tienen que descargarlos, instalarlos, a ver si bien yo los tengo instalados, vamos a reinstalar por ejemplo este de super wallpaper, me pide instalarlo, ahí tenemos estamos realizando la instalación correspondiente, ahí vemos el proceso es bastante rutinario, no hay ninguna observación y al final si nosotros le damos a abrir, vamos a ver que no sucede absolutamente nada, ahí ustedes pueden ver, no pasa nada bueno, para mostrarles también con esta apk de lo que significa el wallpaper, ahí vemos dice instalar, se está instalando y les reitero, no les va a salir ni siquiera un icono al momento que ustedes terminen esta instalación, ahí tenemos, le damos en abrir y ustedes aprecian, no tenemos absolutamente ninguna acción una vez que ustedes ya lo tienen instalado, por ejemplo acá vamos a ir a lo que significa mis, mi cajón de aplicaciones para demostrarles que en el caso de wallpaper por ejemplo no tenemos la aplicación instalada, es decir, o sea no es visible, les reitero una vez que ya tengan estos tres archivos, lo único que tenemos que hacer es ir a la play store, en este caso estamos trabajando con puras aplicaciones oficiales por si acaso, no son aplicaciones con malware o cualquier otro peligro para tu dispositivo, buscamos lo que significa la aplicación Activity Launcher que para los dispositivos Xiaomi realmente nos permite tener muy interesantes funciones que van a sacar el jugo realmente a lo que significa la capa de personalización en este caso MIUI 12, tú simplemente la instalas de manera normal, ahí tienes el icono y pues en este caso, por ejemplo nosotros ya le vamos a dar a abrir, una vez que tú tienes abierta la aplicación acá sí vas a encontrar por ejemplo lo que es la aplicación de wallpaper, por ello nos vamos hasta el final de lo que significa todas las aplicaciones que te descubre esta aplicación y a ver, vamos a buscar, acá está la W y encontramos, ustedes pueden apreciar, acá tenemos wallpaper ingresamos en lo que significa este apartado y tenemos diferentes opciones, la que tenemos que buscar es justamente la primera que bueno, tiene toda una dirección pero lo que nos interesa es que diga Super Wallpaper List Activity ingresamos en esta opción y como ustedes pueden apreciar ya tenemos instaladas lo que significa nuestras o más bien dicho nuestros Super Wallpapers en este caso, obviamente nosotros tenemos lo que es el archivo de geometría que ya se los había dejado tenemos la posibilidad de descargar el wallpaper hogar y tenemos también lo que significa el planeta rojo en este caso, a ver, simplemente para mostrarles vamos a descargar lo que es este esta aplicación de hogar permítanme ahí está descargándose va a tardar un poco y mientras, bueno, está descargando obviamente esto va a depender de la velocidad de su internet en mi caso estoy con algunos problemas de internet hubiera sido un poco más rápido pero ahí vemos, sigue avanzando y también tenemos obviamente lo que significa el planeta rojo que en este caso les va a salir una actualización porque entendemos que cuando se ha instalado lo que significa la versión de MIUI 12 ya esta ha sido una de las implementaciones por ende, te permite en este caso hacer una actualización ahí vamos a descargar la actualización justamente listo, una vez que tenemos ya instalada lo que significa el wallpaper de hogar y la actualización de planeta rojo obviamente nosotros ya habíamos instalado lo que significa este archivo de geometría pues lo único que tú tienes que hacer es escoger cuál de estos tres quieres utilizar y en su caso, bueno yo les voy a dejar también en la descripción lo que significa el super wallpaper de una montaña que en este caso son dos las novedades que nos ha presentado Xiaomi la primera que es esta de geometría justamente y la segunda es de una montaña lamentablemente el archivo que yo tenía inicialmente me ha generado un fallo por eso es que les voy a dejar ya el archivo corregido dentro de lo que significa la descripción para que ustedes lo puedan instalar simplemente continúan con el procedimiento normal les reitero es solamente descargar el archivo instalar la APK y utilizar el acceso que hemos realizado con Activity Launcher y lo único que ustedes tienen que hacer bueno ya tenemos geometría por ejemplo vamos a utilizar lo que significa hogar nosotros presionamos y ya nos deja ver en este caso por ejemplo podemos seleccionar ubicación ingresamos a seleccionar acá abajo tenemos por ejemplo la ubicación de Croacia Cabo de Caminjak o como se pronuncie tenemos en China y por último tenemos en Grisland por ejemplo podemos escoger cualquiera de estas tres digamos vamos a utilizar la de Croacia simplemente le picamos en aplicar y ya estaría instalado ahí hemos visto nos ha salido justamente el mensaje que nos dice que ya está instalado el Super Wallpaper lo único que tenemos que hacer es apagar nuestro dispositivo y una vez que nosotros lo hemos apagado obviamente vamos a poder ver permítanme un segundito ahí vemos justamente ya ha cambiado la disposición del Wallpaper y en este caso lo vamos a desbloquear y vemos también que en la pantalla de inicio ya se encuentra instalado lo que significa esta versión del Wallpaper ahí tenemos justamente en el fondo ustedes pueden ver la característica de estos Wallpapers justamente es que se van moviendo etcétera pero lo que más nos llama la atención es justamente cuando entramos a la pantalla ahí tenemos la posibilidad de nosotros poder realizar esta acción ingresamos y tenemos el efecto justamente de introducción a lo que significa este Wallpaper y bueno si ustedes quisieran hacer lo mismo con el otro Wallpaper simplemente volvemos a lo que significa el Activity Launcher simplemente para recordarles buscamos lo que significa el icono de Wallpaper ingresamos en este caso al primero y nuevamente tenemos los tres elementos que hemos utilizado vamos a ver que sucede si instalamos el de Planeta Rojo vamos a ver si nos permite cambiar ubicación evidentemente ahí tenemos por ejemplo la animación característica nos permite tener igual tres ubicaciones que serían ubicaciones en Marte pues acá tenemos un cráter bueno todos son cráteres dice cráter en Mart Valley cráter Gale y bueno difícil de pronunciar ni ni los region vamos a ver por ejemplo este cráter Gale le damos a aplicar ahí vemos que nos ha salido la observación que dice que se ha instalado con éxito y lo único que tenemos que hacer nosotros reitero salimos por ejemplo lo cerramos o más bien dicho bloqueamos el dispositivo lo desbloqueamos y ahí podemos ver por ejemplo ya está con la animación lo único que tenemos que hacer nosotros desbloquear el dispositivo y ahí vemos la animación típica y nos llega nos lleva más bien dicho a donde nosotros hemos elegido es así de sencillo queridos amigos el poder instalar lo que significa los super wallpapers de Xiaomi en este caso reitero son las novedades que prácticamente la siguiente o más bien dicho la anterior semana han sido lanzadas por la compañía bueno queridos amigos de Android World Bolivia espero que este video haya sido de su agrado no olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales estoy subiendo constantemente algunos tips algunos datos interesantes de tecnología y algunas noticias dentro de lo que significa nuestra cuenta de Instagram va a estar apareciendo justamente en este video para que tú puedas seguirnos de todas maneras en la caja de la descripción tienes también el enlace para que tú puedas ir directamente a nuestra cuenta no te olvides darle un buen like a este video síguenos también en lo que es la página del Facebook no te olvides suscribirte por acá está justamente el botoncito para que te puedas suscribir no te olvides de activar la campanita para que así la aplicación te notifique cuando yo suba un nuevo video les agradezco mucho por haber estado con nosotros prácticamente en estos últimos videos cerrando la gestión 2020 y preparando lo que significa la renovada imagen de lo que va a ser Android World Bolivia nos vemos en un siguiente video bye bye y